Nati Natasa en busca de, un hombre que sea un buen prospecto para formar una familia. Nati Natasa podrá desfilar en pasarelas en Nueva York, ser la más nominada en Premio Lo Nuestro, llenar recintos y cantar ante miles de personas, sin embargo detrás de esa mujer exitosa se esconde una chica que extraña a su familia y que está en la búsqueda del amor. ¿Qué es lo que busca en un hombre? La cantante nos lo confesó en exclusiva. Precio de la fama. Como persona para ser sincera, lo más difícil es estar lejos de la familia. El no tener una oportunidad de hacer mi propia familia. Entrega absoluta. Uno entrega absolutamente todo, es una pasión. Uno se entrega todo el tiempo porque uno quiere crecer y mi mayor premio es ver a la gente cuando estoy sobre una tarima. Familia. Cada vez que me reúno con ellos mis padres en República Dominicana recupero mi centro y eso me da mucha más fuerza para mantenerme enfocada y seguir luchando por lo que uno quiere en la vida. Atrevida. Tengo una hermana y un hermano. Nadie de mi familia se dedica a la música, yo soy la atrevida. Activa siempre. Trato de mantenerme activa, me gusta empezar el día activa y me da energía, soy vegana, no tomo ni carne ni queso. Sin maquillaje. Cuando no tengo maquillaje, me encanta estar con mi familia, disfrutar con ellos, comer la comida de mi madre que gracias a Dios la tengo conmigo. El dinero no lo es todo. Me gusta disfrutar de esas cosas que el dinero no nos da porque son las cosas que nos mantiene con los pies en la tierra y con el alma limpia. La familia es muy importante para mí. Buscando amor. Estoy soltera y si estoy en búsqueda de alguien ahora mismo no sé. Darle tiempo al tiempo. El amor tiene que salir natural a su tiempo y si eso pasara a él tiene que ser bien inteligente. Atentos hombres. El hombre que me conquiste tendría que entender mucho el ambiente en el que me muevo, tiene que ser un hombre que me apoye, que sea un buen prospecto para formar una familia. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias.